Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Esto se sabe de la frontera entre Aruba y Venezuela. Ministro Glember Cruz tiene un mensaje especial para el Día de Labor. Presidente Nicolás Maduro anunció bono especial, pero mantiene el bajo sueldo mínimo en Venezuela. Fin de semana de grescas y riñas por hinchas colombianos. Una mujer con tatuajes en el rostro se siente discriminada. A esta hora y como todos los días, me plaza saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les volvemos a saludar una vez más, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente fin de semana largo y que ya se alisten a empezar este nuevo mes de mayo como tiene que ser con la mejor bendición. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad hablando de lo que ha ocurrido en los últimos días frente a la reapertura de la frontera marítima con Venezuela. Pues se conoce que a partir de ayer la frontera marítima abrió oficialmente, sin embargo, todavía no se conoce cuándo será la entrada del primer bote, primera embarcación desde Venezuela. También se conoció que se prolongó una vez más el cierre fronterizo aéreo con Venezuela. El día de ayer, lunes primero de mayo, fue el día en que oficialmente se abrió la frontera marítima entre Aruba y Venezuela. Sin embargo, todavía se ha mantenido mucho escepticismo sobre la entrada de los barcos provenientes de Venezuela, trayendo frutas, verduras, pero también material de construcción a mejor precio. Se conoce también que en este momento todavía se está a la espera de la entrada de estos botes. Se ha dicho también, según lo que han explicado algunos medios de comunicación de forma local, que al parecer hasta el próximo 8 de mayo se podrían llegar algunos barcos provenientes de Venezuela. Sin embargo, las primeras dos embarcaciones saldrían desde La Vela para Curacao y después iniciarían operaciones para Aruba, según lo que indicó el medio local. Pues ni Curacao, que a pesar de que abrió las fronteras ya desde el mes pasado, tampoco ha recibido la presencia de estos barcos provenientes de Venezuela. La semana pasada sí, un avión de Albatros llegó a Curacao como el primer vuelo desde Venezuela, según lo que indicaron. Pero para lo que trata Aruba, todavía no se ha conocido la presencia de algunas embarcaciones. Para lo que trata la frontera aérea es un tema mucho más específico desde Aruba y Venezuela, pues según lo que se conoció recientemente, se hizo la prolongación una vez más por tres meses de la frontera aérea, lo que podríamos decir que hasta el próximo mes de julio se podría conocer quizá algún cambio. Según lo que dijo la primer ministro recientemente, todavía la fecha por definir no solamente la reapertura fronteriza aérea con Venezuela no se ha delimitado, lo que sí se conoce es que cada tres veces, como ha sido regular durante los últimos años, se anuncia este cierre fronterizo. Cambiando de tema, el día de ayer se conmemoró el Día Internacional del Trabajador, Día de Labor, y por ese motivo el ministro Glemberg Cruz tiene un mensaje especial para toda la clase trabajadora de Aruba. Ayer nos ha celebrado el Día de Labor y el mensaje como me quiero comunicar a la gente de nuestra comunidad, a la gente de nuestro pueblo, pero principalmente a la gente del pueblo trabajador, da un mensaje de esperanza positivo, esperanza concreto. Nos está resaltando las cifras de la manera que nos está desarrollando desde que nos está recuperando de pandemia. Más gente está trabajando en el trabajo, más gente trabajando en el sector privado, y está aumentando ahora que nos tiene más de 42 mil gente con relación de trabajo en el sector privado, y tiene demanda para más trabajo, para más trabajador en el sector privado. Nos está ahorita también con el desempleo trabajando, desempleo en el 2022 está hasta 6.6%, y tiene más necesidad para la gente de nuestro pueblo. Claro, nos está ahorita también con gran esperanza positivo y concreto, que el salario mínimo nos sigue aumentando el salario mínimo. Y no está ahorita que nos quiere apretar, pero esto va a seguir aumentando. También nos está ahorita con gran expectativa, y esto cuando nos está tomando decisiones para bajar, factores para influenciar el costo de vida. Nos está tomando decisiones para comenzar a bajar corriente. Claro, corriente va a bajar más, pero nos está comenzando a bajar corriente. En el mundo difícil, cuando con dos de guerra de Ucrania y Rusia está teniendo presión arriba, el precio de petróleo a nivel internacional, el recorte en la OPEC de producción y extracción de crudo, está teniendo presión para que el precio se quede alto y toque la rueda, nos está comenzando a tomar decisiones para bajar el precio de corriente. Otro vez, el precio de corriente y el agua no se va a bajar más. También nos está haciendo esfuerzos internacionalmente para nosotros por comprar heavy fuel oil, el precio más barato, para nos ayudar a bajar el precio de agua y corriente más. Claro, tenemos otro factor que afecta a un trabajador, su bienestar, su salud, su seguridad en el pie de trabajo. Y de acuerdo a la ley de árboles, la ley de árboles es un standard que es fundamental para asegurar, como me dijo, la inversión ahora sí en el pie de trabajo, para asegurar un buen ambiente de trabajo, para ayudar a un trabajador a trabajar con más marco. Un trabajador motivado, es un trabajador que produce más. Su productividad, nos ayuda y haya un mejor salario, y la compañía progresa más. Seguimos con gran expectativa y decisiones que nuestro ministerio está tomando para seguir ayuda al trabajador más, claro, tiene otro aspecto también que afecta al trabajador. El tema de salud mental, es un tema que tiene prioridad. El gobierno de Luba es un problema social. Un tata y mamá, cuando trabaja, su familia con una taqueta, es un problema social, el bienestar de la familia, cuando queda en casa. Si un tata fumaba, tiene suficiente entrada para pagar un crash, para ayudar. El tema social, como este, de atención. Y no tiene atención para él. Y no tiene atención para que el día de labor aquí sea una reflexión de dónde no está parado, no está pasado de una prueba grandísima que la pandemia no está recuperando. El trabajador también me está recuperando. El trabajador, su salario me está recuperando. El trabajador, su trabajo me está recuperando. Su bienestar, su futuro me está recuperando. y su futuro me está convencí. Futuro de Aruba, futuro de economía de Aruba, también depende de un trabajador de progreso. Y aceite compromiso de Gabinete de Ibercruz II y aceite también humilde compromiso como ministro de labor. En otra información, el Departamento de Saludidad Pública anunció que a partir de hoy, 2 de mayo, arrancarán con la vacunación en contra del COVID-19 para los niños entre 6 meses y 4 años que tengan una condición especial de salud. Nuestros niños vulnerables en edades de 6 meses hasta los 4 años que nacieron con enfermedades hereditarias o defectos de nacimiento, anteriormente no se les podía proteger en contra del COVID-19. Sin embargo, nuestros niños vulnerables corían el riesgo de quedar contagiados con el COVID-19 en el colegio o quizá en algún lugar. Muchos de estos niños, debido a sus condiciones de salud, se les comprometía mucho más a los padres y preferían quizá que se quedaran en la casa para poder minimizar el riesgo de contagio. Para estos niños y sus padres de familia, es un alivio según lo que indicó el Departamento de Saludidad Pública pues a partir de hoy, el 2 de mayo, tienen la vacuna Pfizer disponible especialmente para los niños en estas edades mencionadas y bajo condiciones específicas. Para un niño con una condición de salud que pueda recibir esta vacuna, es necesario que el doctor especialista del niño le dé la receta. Con esta receta, el padre podrá traer al menor de edad a la sección de enfermedades infecciosas del Departamento de Salud y allí el niño podrá recibir la vacuna. Se trataría de una de las series de tres vacunas. Después de la primera vacuna, deberá esperar cuatro semanas para poder recibir la segunda vacuna y después de esto esperar ocho semanas más para la tercera vacuna. Es importante que también al momento de que el niño reciba la vacuna en contra del COVID, deberá tener como mínimo dos semanas que no recibió ninguna otra vacuna y también después de recibir la vacuna en contra del COVID, deberá esperar como mínimo dos semanas para poder recibir cualquier otra vacuna. Para los niños en edades entre 5 a 11 años que también sufren algún tipo de enfermedad u otra condición de salud y que recibieron anteriormente la vacuna, se les recomienda colocarse este booster shot. También han indicado que las enfermedades o condiciones de salud bajo las cuales los niños caen en remarques son, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de pulmón y del sistema respiratorio, enfermedades de riñón, enfermedades de estómago, también del intestino, hígado y mucho más. Para más información podrán consultar al especialista o traer al menor allí para que esté en tratamiento. Empezamos nuestra ronda internacional en Venezuela el día de ayer en conmemoración del Día de Labor. El presidente Nicolás Maduro tuvo una locución con la comunidad, sin embargo, indicó que viene un bono especial de 20 dólares, pero no anunció que aumentará una vez más el salario mínimo que se encuentra en un nivel bastante bajo en Venezuela. Yo creo y es la propuesta que les hago que nosotros debemos llevar ese estatique mucho más arriba y equilibrar estos 60 dólares. Llevar ese estatique a 40 dólares mensuales y el bono de guerra a 20 dólares, 60 dólares, redondeados como mínimo, además del salario. Pero ahora tenemos que resistir y resistir con fuerza. vamos a aplicar a este estatique de 40 dólares mensuales y a este bono de guerra de 20 dólares el criterio de la indexación. Vamos a indexarlo mensualmente de manera permanente para que no se deteriore. Nos vamos ahora a la situación fronteriza entre Perú y Chile con la situación de los inmigrantes, pues a pesar de que los dos países han hecho lo imposible para poder sacar a los inmigrantes que se encuentran en un estatus de indocumentación, sin embargo, pues allí cada país está culpando al otro de las medidas migratorias. Desde hace varios días se vienen registrando bloqueos en la carretera y enfrentamientos entre extranjeros y policías en la frontera Perú con Chile. Decenas de familias de migrantes en su mayoría venezolanos han convertido la línea de la Concordia en su hogar, bajo el intenso sol, sin alimentos y rodeados de personal armado. Así han vivido estos días, ya que no pueden ingresar al país. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, decenas de extranjeros lograron pisar suelo peruano. Los uniformados trataron de evitarlo y realizaron disparos al aire. Mientras tanto, otros migrantes lanzaron piedras e insultos. Ante este tenso panorama, la presidenta Dina Boluarte declaró en estado de emergencia las zonas de fronteras de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. También otorgó un plazo perentorio y una amnistía de multas por seis meses a los extranjeros que estén en situación de irregularidad en el país. Pero estas medidas son suficientes para frenar el convulsionado panorama. Es necesario que haya un sistema de intercomunicación que permita que el carnet de extranjería esté vinculado a la RENIEC, esté vinculado a estas entidades para que haya un intercambio de información y podamos tener identificados a todas las personas que están acá. Hay que ir trabajando en la creación de políticas públicas que integran a la población extranjera. Ahora es momento de empezar a ver el tema de la migración venezolana al Perú y a la región con una mirada de integración de desarrollo. En Chile, por ejemplo, han endurecido las medidas. Ahora, todos los extranjeros que sean detenidos por cualquier delito y no cuenten con documentación irán a prisión preventiva. En su afán de que los migrantes ya no estén en su país, en los últimos días también se conoció que militares y carabineros chilenos estarían guiando a los extranjeros a pasar a Perú por rutas prohibidas. Hay que revisar bien que no se estén violando los derechos humanos de las personas. Por encima de cualquier contexto político, social o económico están los derechos de los seres humanos y hay muchas personas de diferentes nacionalidades, entre ellos muchos niños, niñas y adolescentes que están en situación de desprotección. Esta movilización masiva de venezolanos también se ha visto años anteriores en Panamá, donde llegaron a ingresar alrededor de 4.000 migrantes por la selva del Darién. Pues hablando de esta importante información en los Estados Unidos a partir de este 11 de mayo van a empezar a abrir diferentes centros de migrantes para poderles ayudar frente a su situación migratoria, especialmente aquellos que vienen por ejemplo de países como Guatemala, pero también un centro de acopio en Colombia. A partir del 11 de mayo Estados Unidos comenzará a aplicar el título 8 de la Ley de Inmigración que autoriza la deportación de migrantes que intenten cruzar la frontera de manera irregular. Van a ser puestos en este proceso de repatriación acelerada, van a ser ineligibles para el asilo si no participaron en estos programas legales que estamos ofreciendo. El subsecretario para Política Migratoria de Estados Unidos Blas Núñez Neto se refiere a programas migratorios de refugio, trabajo y reunificación familiar que ahora podrán ser procesados en centros regionales que abrirán el 12 de mayo en Colombia y Guatemala. Los centros serán manejados por organizaciones humanitarias como ACNUR. Los migrantes van a poder pedir una cita, ser entrevistados y van a ser referidos por esas organizaciones internacionales a diferentes canales que tal vez están disponibles para ellos dependiendo de para qué califican. Y la espera podría ser más corta para algunos migrantes. Porque si alguien es referido por ejemplo para el programa de refugiados tendríamos personas ahí que pueden entrevistarlas de manera expeditada. Según los planes también se acelerarán las citas para presentarse en una puerta de entrada a través de la aplicación CBP One. Tenemos un proceso organizado seguro y legal para presentarse en la frontera usando la aplicación CBP One que también se puede acceder de otras partes de México. Así que no hay necesidad de permanecer en el norte de México que ya todos reconocemos es un lugar muy inseguro. Las penalidades por cruzar la frontera de manera irregular a partir del 11 de mayo incluyen prohibición de reingreso a Estados Unidos por cinco años e incluso procedimientos penales. Fin de semana marcado por riñas y grescas en Colombia entre hinchas colombianos de diferentes equipos. Empezamos por ejemplo con lo que ocurrió en Cali allí en las afueras del estadio en donde hinchas de la América de Cali se allí estuvieron frente a los hinchas del Deportivo Cali una situación bastante difícil que los diferentes ciudadanos también están pidiendo la protección por parte de las autoridades. Esta es la calle 25 con avenida Segunda Norte en el barrio San Vicente a menos de cuatro horas que iniciara el clásico Vallecaucano este grupo de hinchas de la América se baja de dos buses y rodea a un hombre que llevaba puesta una camiseta del Deportivo Cali él se movilizaba junto a su mamá en una motocicleta lo robaron ¿no? Empuñando machetes cuchillos y otros elementos este grupo de jóvenes acorrala al motociclista el video ciudadano deja ver como un joven de pantaloneta roja y gafas le propina varios golpes a la víctima mientras que de manera violenta otros le roban la camiseta su mamá al ver la agresión se lanza sobre su hijo intentando protegerlo los agresores que según las autoridades venían de otro municipio a bordo de dos buses fueron interceptados por la policía apáguelo 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 tentativa de homicidio se llama lo que usted hizo y yo mismo lo voy a denunciar a usted viene a Cali a agredir a la gente con un machete eso no es un hincha eso es un delincuente eso lo va a hacer un delincuente yo mismo lo voy a presentar la denuncia a usted para que no venga a delinquir a la ciudad según las autoridades aunque los hinchas supuestamente viajaban a Cali para apoyar a su equipo tenían tantos machetes y cuchillos como si fueran a enfrentar una guerra y es así como logramos incautar más de 40 armas blancas tres armas traumáticas un revólver las autoridades advirtieron que varios de los detenidos tendrán que enfrentar un proceso penal vamos a ser contundentes con esto que encontramos contundentes con las personas que tenían esas armas y no vamos a parar hasta que sea judicializado y tras las rejas las 75 personas que viajaban a bordo de los dos buses interceptados por las autoridades y que según la alcaldía provenían de municipios como Guacarí Ginebra y El Cerrito no podrán volver a ingresar al Estadio Pascual Guerrero y es que no solo esto ocurrió en Cali sino que también en Medellín se enfrentaron hinchas entre el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín lamentablemente un hincha falleció y varios resultaron lesionados pasan las horas y el patídico desenlace de una riña en el sector de las 70 entre hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín no deja de sorprender 14 heridos permanecen en hospitales de Medellín uno de ellos está en estado crítico de salud con un golpe contundente en la cabeza entre los lesionados hay una mujer el hecho de que una persona mate a otra por su pertenencia a un equipo de fútbol es decir por ser hincha de uno u otro equipo es lo que se considera un motivo fútil para el homicidio y esto hace que sea un homicidio agravado cuya pena puede llegar incluso a los 50 años de prisión no es posible que la policía que tiene la capacidad la inteligencia los medios para saber y poder prevenir situaciones no lo haya hecho cabe recordar que muy temprano en las redes sociales ya estaban apareciendo videos donde había miembros de las dos barras algunos miembros de las dos barras portando armas blancas y demás por su parte la policía busca información para dar con el paradero de los asesinos y protagonistas de estos hechos en Medellín y vean estas increíbles imágenes que ocurrieron en tumbes en Perú como unas personas arriesgan sus propias vidas para poder cruzar un río de un lado a otro sin embargo según lo que indicaron las autoridades esto debido al desbordamiento de los ríos no les importó arriesgar sus vidas con tal de llegar a su destino en tumbes un grupo de personas cruzaron la quebrada Fernández a pesar del incremento del caudal esto no fue impedimento para que muchos ingresaran con diferentes especies desde grandes bolsas con víveres hasta balones de gas así desafiaban a la naturaleza otros tuvieron que formar una cadena humana para que no sean arrastrados por el agua vecinos señalaron que desde hace un mes se encuentran incomunicados por lo que la necesidad les obliga a realizar estas peligrosas maniobras en tanto la plaza de armas quedó prácticamente inundada luego de la crecida del río Tumbes calles y principales avenidas han quedado bajo el agua autoridades informaron que hace 25 años no se veía una crecida tan grande como esta del río Tumbes la cual viene afectando a negocios del lugar vamos a nuestra pausa comercial pero ya regresamos con más información vamos a nuestra rescatan a un hombre que quedó atrapado debajo de un auto ¡Gracias! ¡Gracias! El tiempo vuela Esté preparado con SagiCore Life Aruba Visítenos en SagiCore Life SagiCore Life punto com punto com el ¡Gracias! ¿Sagi! ¿Sagi! Sí,. ¡Gracias! ¿Sagi! ¿Sagi! Ok, ma, te trabajo está claro, pero creo que está aquí dos horas, no puedo bajar para DMB, no prometo. Ok, más sabón. A ver, esta bebita, ya sonche. De Florín Card Cashback de CMB Más con tarjeta de pago De Florín Card Cashback de CMB Te ha donado extra espacio financiero Y te ha recompensado para vuestro estilo de vida local Disfruta de más espacio financiero En la bolmonera local Con de Florín Card Cashback de CMB Más con tarjeta de pago Continuamos con más información A través de Primera Plana ¿Qué tal lo que ocurrió con un hombre Que estaba arreglando su vehículo? Él se encontraba debajo del auto Cuando por un descuido el gato se salió Y allí él quedó totalmente comprimido Gracias a la rápida acción Por parte de las autoridades Salvaron su vida En video quedó captado el impactante rescate De un hombre que quedó debajo de un carro Mientras se encontraba reparándolo Los hechos ocurrieron en los Estados Unidos Y ahora se conocieron Esta víctima de 50 años Se encontraba trabajando en la camioneta de su vecino El hombre quedó debajo de un carro Porque el gato que mantenía elevado el vehículo Se cayó Y mientras el Departamento Público de Salud De la localidad Acudieron allí al lugar Inicialmente el sujeto Estaba hablando Sin embargo debido a que el camión Empezó a comprimir la parte superior de su torso Sufrió un paro cardíaco Que lo dejó sin pulso ni respiración Según detallaron las autoridades Fueron momentos angustiantes Y una carrera contra el tiempo Para poder sacar con vida El hombre que quedó debajo de un carro Estuvo aprisionado Por aproximadamente 10 minutos Varios uniformados Rodearon la parte frontal del vehículo Para levantarlo con sus manos Mientras que los otros Arrastraron el cuerpo del hombre Que quedó debajo de este carro Para liberarlo Y llega a esta hora Nuestro recomendado del día Y viene por parte de Loto Cambiando Vida Con su tremendo acumulado De Loto 5 Así que están buscando Un nuevo millonario Una vez más El jackpot de Loto 5 Quedó adentro Y podrán ganarse 1.800.000 florines Para mañana miércoles 3 de mayo Con solamente 4 florincitos Tendrán la posibilidad De convertirse En el siguiente millonario de Aruba Con Loto 5 Y ganar 1.800.000 Recuerden jugar Sus números a tiempo Para que también Estén en juego Continuamos con más De esas historias Que se viralizan En las redes sociales Y en esta oportunidad Una mamá En el Reino Unido Que se ha viralizado Por el rostro Y su cuerpo Que está totalmente Lleno de tatuajes Lo que ella ha indicado Es que ha sido víctima De discriminación No solamente En restaurantes En bares Pero también En bancos Porque allí Según lo que ella dice Creen que va a entrar A robar Melissa Sloan Máquina de tatuar En caso de que le surja La inspiración Para realizarse Un nuevo diseño E incluso Cuando le queda espacio Retoca la tinta En diferentes partes Del cuerpo Aunque no piensa Detenerse La mujer originaria Del Reino Unido Afirma que ha sido Víctima de discriminación En diferentes oportunidades Le han prohibido Entrada a pubs Restaurantes Locales comerciales Y hasta a la escuela De sus hijas Para las actividades Académicas También indicó Que la situación Le ha impedido Conseguir un trabajo Ya que según ella No confían En sus capacidades Por la imagen Que proyecta En un diálogo Contó que sus experiencias Más incómodas A la hora de tener Por ejemplo Que realizar diligencias Es cuando entra al banco Y la miran Como si fuese A robar este lugar Se siente como si pensaran Que voy a robar Hasta aquí nuestra emisión Por el día de hoy De parte de todo Nuestro equipo de trabajo Queremos agradecerles A todos ustedes Como siempre Por su fiel sintonía Recuerde que en redes sociales Nos pueden seguir Estamos como primera plana Con Alejandra Forero Continúen con nuestra Buena programación Acá en su casa En Teleruba Nos volvemos a ver Mañana En una próxima oportunidad Gracias por ver el video